Gracias por ver el video 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 y es y es Hay raro ¡Suscríbete al canal! ¿ кому es lo que realmente estáана? Os piores quieren час de diem Madre en el cielo Pero puedes decir, ¿qu estreas leyes? ¿edás por fazas luego ? ¿ mutilados en los epítulos? Esos son, ¿por qué te opportunityes? ¿Qué te $1 osorirui? no puedo찮arlo que no lo hago lo hago va así no esta La vida, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Aquí había unas medidas, luego una un medidas de la muerte. Las las dos pincas. Si ella se encuentre la muerte, la muerte se que ha llegado, la muerte se como direcciera. ¿Pusentas? Ahora vamos a seguir con la otra página de la parte. Vamos a ir ación. ¿Cómo se dice las las medidas? ¿A misma una tinta era así como o así se Chef? ¿Que entrando? ¿De qué tal de decirlo? Lo que también es posible, pero lo que también puede hacer. Pero lo que le ha mejor. Bien, ya, todos los miros no se pierdan. Vamos a dar una otra otra. Lo que es muy pequeño, pero lo que es muy triste. Así es, ¿vale? Ahora sí, lo que es posible. Ahora lo que es muy pequeño, ok? tenemos una cantidad de la cantidad. M le vamos anandar. 1 tenemos que decir 1, and 1 es un capital. Vamos, vamos, vamos a decir 1, nosotros nos ha schebamos a la cantidad. un cepillo le, pequeñejo, pequeñejo, pequeñejo. ¿Qué es lo que se dice? De este punto de double journey a West Facebook link esto Coloco 1 y este Entonces loしました Si Quemos lo que Que le comentó que lo dice No. ¡Suscríbete al canal! y otra cosa que se dice que el cuerpo se ha de la vida y la vida no va a la vida y esta cosa que se vea es que el cuerpo se vea que el cuerpo se vea se crece en el centro se vea esa dirección se vea significa que se vea se vea uno a otro lo que se vea es cierto es cierto es 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 esta es la proporcionalidad ahora introduyamos a proporcionalidad va a equivoco en la derefa lo no llenos de g sera diciendo No, no. ¿Qué dice que dice G? Mintería para el tiempo. Theين no. El tiempo es donde está. Tienes un tiempo. ¿Qué podrán decir? ¿Qué podrán decir? No, no. No, yo le voy a decir. Sí. Grutti Susthiraag ¿Eso que significa? Constant Grutti Constant Esto es G ¿Quién puede enseñar que la unitakan? una unit ¿G? ¿Loba esta. ¿Dezco? ¿Eso es el G, ¿no? ¿G? ¿J nationwide, no hay que multiplicar? ¿Crees que no hay que multiplicar aquí? leco en el pincel ahora ya lo que hay que la formula que es lo que hay los dos mas que los multiplicados de su producto de su vida y los productos y los productos y los que hay lo que hay que hacer y lo que hay y lo que hay y lo que hay y los agariz y si me dijo que tu tu te cuesta es ¿Puedo decir que tu te cuesta? ¿Gritví? Estirad ¿Qué es lo que dice en inglés? ¿Gravitasional constant, ¿vale? ¿Gravitasional constant Ahora si es un constanto, es algo que vaya a ver ¿Eso que vaya a ver? Se ha convertido en 6.7 en 10 de la sebenar en 10. ¿Qué tal de encore? 6.6.7.2. 10 de la meña-11. Ahora la unidad de la c crap. Entre la unidad, déjure. Esto se multiplicó al crost. Esto se f si se fuera. D. Y este a ver si m es más durante la multiplicación. ¿Qué te queda dividido en todo? ¿Estamos 아이�idos? ¿Estamos capital? y ya Mátras kilógramos haja que ya todavía G Kama otra vez de Huracán el es y si ahora ahora y si ahora 1 Revisú 5 ¿Cómo es? Te dedico el número 1 Prendelo en este Prithviika Drabyaman Prithviika Drabyaman 6 into V. Salgo 10 ki power 24 kilogram hai Tathah chandrama ka drabhman Tathah chandrama ka drabhman 7.4 into 10 ki power 22 kilogram hai hai toh ya haa poh gyal p Trifi ka drabhman itna hai or chandrama ke drabhman itna hai ۔ ďghe lakow yadhi prithvi tathah yadhi prithvi tathah prithvi tathah chandrama ke bxe ki dhoori me El Khandrama de la parte de la carrera 3.84 into 10 kia power 5 km hay tó to piratabia dvara chandramah par to piratabia dvara chandramah par piratabia dvara chandramah par lagaye gaye bal y 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 igual solo leas que hay que muatro ahora debemos cerrarLo ve YouTube aquí tenemos que hacer que hay hay que hacer 10 es o menos 11 aquí tenemos que hacer que hacer 10 es 20 y aquí tenemos la coalición 22 cuando abre una base de la line llote sin la costar basar link renunciamos 6.7 2 es más 6 y 7.4 y vamos a bajar y pues 3.84 y va a bajar por 12 y vamos a bajar entonces y vamos a helped so y vamos a que x 7 or 4, dividido pulido por 3,84 8 YN2. Y115 How much is it going to be A115,� o A90 1956, Y прав, says that, D3305000. Entonces vamos a resolver. Targa el loco, y luego se puede hacer esto primero que se multiplicar ¿ok? ¿qué es 7.4? si puedes hacer esto si tienes que ponerle un punto como si es 6.7 si es 6 si puedes escribir 7 y puedes escribir 7 y puedes escribir 3.8 ¿qué es lo que escribieras? cuando esto es más de 0.5 con los puntos, lo que significa ¿qué significa? si, la misma la .5 es más de 0.5 es más de 0.5 ¿qué es lo que se puede hacer? ¿cá lo que se puede hacer? si se quede 2 y es 3 1,2,1 1,2,1 ahora vamos a divide 2 entonces ¿qué es lo que se puede hacer? 2,3,4 2,3,4 y 2 3 y 6 y la güzel, ¿cuántas son 40€? 2 3 y medio y no se puede ser y aún 4 ok 10-30 notate a ser y ahora tú pues se juntara que será a a a a a a a nunca no a a a a a a Vale. 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 ¿Qué diferencia del borde? Dijo once, ve lo que se lo hacía. ¿Qué diferencia de esta? ¿24? ¿Cuál es lo que se hacía? ¿Y este? ¿12? ¿6 he wherebyó. Y este 11, 6, 7... Sorry 5, y el 6. ¿O es lo correcto? Si, ella está correcto. No, sí, eso ya. No, no ha problema. ¡Esto va a ser nele! Y si se se ha un punto de menor, si la gente puede tener un punto de menor, entonces hay que tener un punto de menor. Ok, esto se ha quedado con la mentalidad, Si, no, esta suponiendo algo. ¿Vale, si hay que vernos las distancias? La distancias. La distancias. Ya, esta es la 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 fuerza de menos. ¿Ok? Entonces aquí se reduce. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? y abajo se abre 1 y abajo ahí , 3 y abajo 6 y abajo abajo y abajo 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 en la hora ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.